...representantes de diversos sectores sociales. Los escritores Alfonso Sastre y Juan Mari Irigoyen. Los montañeros Félix Iñurrategui y Yosu Bereciartúa. Zumeta, dibujante, José Lorrieta y Rafa Diez, representantes de ELA y LAB. El cantante Mikel Lavoab y los alcaldes Gelsales de Villabona y Sizúrquil, por mencionar algunos nombres. Tras ellos, decenas de miles de personas, agrupadas en diferentes sectores. Sindicalistas, grupos de maroño, escritores, cantantes, deportistas, representantes municipales y de medios de comunicación, entre otros. Tanto el PP como Xirac, concretamente, no pueden continuar cerrados como hasta ahora. Es decir, no nos pueden tomar el pelo. Aquí las cosas en las cárceles están muy mal, ahora están en huelga de hambre. Estamos muy preocupados por sus condiciones de vida. Y ese llamamiento para que cambien de postura, aquí la gran mayoría de la sociedad vasca ha dejado claro que los presos vascos tienen que estar en Euskal Herria. Los organizadores en IDEA-Kibureak se han mostrado satisfechos con la respuesta de esta convocatoria. Es, han dicho, una gran lección en favor de los derechos de los presos vascos.